El 10% de la matrícula educativa está en cuello, pero tenemos un problema con los chicos. Salen de la escuela y no se titulan porque no tienen dinero. El gobierno del estado va a impulsar un programa de titulación para todos los jóvenes que ya terminaron sus carreras, porque con eso van a poder ganar más, hasta un 60% gana más un joven que se titula que un joven que no se titula.